¡Hola chicos! ¿Cómo soy yo, Helen? Espero que estén muy bien. Bueno, el video de hoy se trata en cómo me voy a maquillar para Nochebuena o para Navidad. Entonces espero que les guste bastante este video. Perdón si ya ven un fondo diferente, pero ven que ya me mudé y todo eso. Les quería decir que yo aún no vivo en una casa propia, entonces aún así no tengo fondo exactamente. Voy a grabar videos en varias partes de la casa porque es la casa de mi tío. No hay mucha luz, es lo malo, dejé mi lámpara LED en México y pues espero que sí puedan apreciar más o menos la calidad del video porque no hay casi nada de luz y es lo que me está causando un poco de problema porque necesito encontrar una lámpara LED o una lámpara cualquiera para que me ilumine bien el rostro o mis videos. Ustedes puedan verlo mejor. Bien, entonces vamos a empezar con el video. Bien, primero lo que voy a hacer es agarrar un labial MAC y lo voy a usar como sombra. Sí tengo sombra roja, pero preferí experimentar para ver qué tal se ve. Y con el dedo voy a difuminar, más que nada quiero que esté por las pestañas, lo rojito, para que se vea más cool. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de eso, con la misma sombra en barra como un lápiz, literal, voy a ponérmelo abajo de las pestañas como si fuera un delineador para que cheque con lo de arriba. Bien, ahora voy a usar otra sombra, la última sombra que voy a usar es una que se llama Avon y es muy muy clara y la voy a usar como una tipo highlight. Voy a hacer como un delineador, pero así luego lo voy a difuminar para que quede super clara la sombra que voy a usar. Y también esa misma sombra la voy a usar como abajo de la ceja, pero en la parte última para que resalte más la sombra que tengo puesta. Luego voy a usar un delineador que también se llama The One, The Cold Eye Pencil, que voy a delinearme los ojos para que resalte más. Después, con un delineador que voy a usar de Sephora, es el clásico delineador, lo voy a usar. Pero no voy a hacer ninguna cola de gato o cosas así, sino voy a hacer un delineado super sencillo y muy delgado para que resalte más mis ojos. Bien, y ahora voy a pintarme las cejas con uno que se llama NYX Micro Brown Pencil. Es super, super fácil de usar, solamente necesito el cepillito y el crayoncito, entonces me las voy a pintar muy fácil, porque no me gusta que mis cejas estén tan gruesas, pero ya van a ver qué tal quedan. Es la primera vez que me salen muy bien mis cejas. ¡Gracias! 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 Luego de base voy a ponerme uno que es de Benefit de Hello Flawless y es muy, muy padre. Es en polvo, no es un líquido, quería usar algo muy sencillo. ¡Gracias! 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 Y ya casi lo último, yo voy a usar un rubor como tipo salmón, color salmón, que es de la marca de St. Lawrence, creo que si lo conocen, y pues es un eye shadow, pero yo me lo usé como rubor porque yo creo que funciona bastante bien y queda súper natural las mejillas. ajá, ¡Gracias! ¡Gracias! Use a la cámara de St. Lawrence, lo vio que ayuda de la Maintain, a mí sidente hasta débil, Y ya casi por último, voy a usar un highlight, que es de Lara Murcier, creo que se pronuncia así, la verdad no leer, porque no es un máximo claro보, pero yo creo que afinante. sé pero si quieren saber cuál es el highlight se llama candor white es súper súper padre porque aparte que me gusta mucho ese highlight es como tipo de broncea también tiene también colores y highlight y pues queda la piel súper natural y me encanta bastante y meses de la de poner un poquito en la nariz y en él un poco arriba del labio y ya para finalizar voy a usar el mismo labial de mac que usé para mis ojos lo usaré en mis labios y ya sería todo voy a finalizar diciéndoles que es muy sencillo este maquillaje bueno chicos pues así quedé tuve que cambiarme de lugar porque mi hermana ahora se está bañando en el baño y pues espero que les haya gustado mucho el maquillaje este maquillaje lo pude usar para San Valentín yo la verdad me lo puse para la noche buena pero lo pude usar también para navidad está muy muy buena la idea este maquillaje es súper padre cuando lo estaba haciendo lo inventaba y pues la verdad me gusta mucho improvisar entonces pues sí y chicos para nada si no he podido subir muchos video vlogs no he podido voy a tratar de subir y recuerden que voy a subir los video vlogs en mi canal en GLE no video vlogs para que vayan a checarlo y todas mis cuentas sociales para que me sigan y se enteren más o menos de lo que están haciendo en Estados Unidos se las dejaré en la caja de descripción entonces sí espero que les haya gustado mucho el video no olviden suscribirse comentar poner favoritos y ponerle like y pues nos vemos hasta la próxima bye